Cientos de venezolanos se reunieron en la capital mexicana en solidaridad con las protestas organizadas por la oposición en Venezuela contra los resultados de las elecciones del domingo pasado. El Consejo Nacional Electoral, CNE, declaró vencedor al actual presidente Nicolás Maduro, lo que desató manifestaciones tanto en Venezuela como en diversas ciudades del mundo. En la Ciudad de México, alrededor de 400 manifestantes se congregaron en la glorieta de Simón Bolívar desplegando una bandera de Venezuela de unos 100 metros de longitud. Gabriel Hernández, presidente del Partido Venezolano Primero Justicia en México, explicó que la manifestación formaba parte de una actividad mundial en 87 ciudades, de las cuales 16 se encuentran en México. Hernández, quien lleva más de seis años en el país, denunció la falta de reconocimiento de las actas que, según él, prueban que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Por su parte, Vilma Arevalo, coordinadora de la campaña opositora, también expresó que la concentración tenía el propósito de denunciar al mundo el fraude electoral de Venezuela.